Bueno, estamos encontrando con personas, familias, personas de todas las edades, de todas las nacionalidades que están en una situación de pérdida de toda su vida, de recuerdos, de cuestiones personales que necesitan ser escuchados, con mucho dolor, mucha carga emocional. Sí, bueno, los primeros días son una fase más de shock, de impacto, y ahora pues está apareciendo ya la fase más de duelo, de tomar conciencia de lo que ha ocurrido. Están recibiendo las 24 horas, estamos a disposición de los damnificados en todos los puntos para atenderlos psicológicamente en lo que necesiten, desde todos los ámbitos. Todos los centros municipales han puesto a disposición los psicólogos y psicólogas para atenderlos. Gracias. 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 Gracias.